qué amorros pues el día de hoy quiero hablar acerca de los fichajes distintivos son jugadores que reciben una mejora sus cartas actuales celebrando de alguna manera su primer este su primera temporada sale con su club actual los jugadores son estos cosa curiosa no hay ningún portero pero bueno hay jugadores bastante buenos del pasado y actuales vamos a empezar con el señor kram ha dicho no es barato 38 mil monedas pero creo que necesita cazador sí o sí energía es un poquito baja pero sé que va a manejarse bien 44 está bastante decente y el tiro es muy bueno 85 de pase corto es lo único que ocupamos y afuera de eso el jugador tiene tiro con el pie externo pero con la parte externa y con estilo tiene tiene una carta 85 de 16 mil monedas y qué diferencias tiene ok tiene menos ok 5 y 7 de sprint si es un poquito un poquito a un poquito elevado todo lo demás menos 1 menos 2 entonces no sé si valga la pena pagar otras 15 mil monedas por esas mejoras pero ya depende de ustedes es un jugador que probablemente sea el jugador que compren para para algunos objetivos señora tal 128 mil monedas está bastante bien creo yo no la energía es muy baja puede funcionar no hay ningún problema creo que podría funcionar como titular nada más no lo hagan correr demasiado y creo que el jugador puede puede funcionar bien le podrían dar ancla como si no le pueden dar sentinela creo que va a quedar bastante bien 45 pero con el exterior se ve bastante bien como como lateral se ve bien si lo quieren hacer correr se va a ver un poquito limitado el señor es que mirar problemas con su carta de oro es que 76 84 si le damos sombra 88 96 puede funcionar y 97 energía con con esas características de físico siempre cuando el jugador no se sienta tan lento para que me agrada tiene 4 de pie débil lo cual le ayuda bastante y bueno no sé si una mejora de dos puntos bueno pase si tiene una mejora bastante fuerte pase corto no sé ya depende de usted 108 mil monedas se me hace un poquito cara para la carta pero no está mal digo carlos 34 83 de el físico está bien el ritmo está también bastante utilizable lo que me preocupa un poco es que jugadores con con ritmo muy equilibrado antes me gustaban ahora ya no tanto porque siento que ni corre muy bien carreras cortas no las hacen bien o carreras muy largas no las hacen bien pero podría funcionar es un jugador bastante bueno me llama la atención de hecho para mi plantilla de la de la mi plantilla titulares de la santander podría funcionar me gustaría ocuparlo el problema es que me ha abierto más de 12 sobres y nada renato sánchez va a ser meta obviamente es la mejora es bestial porque es una carta que de funciona con 80 funciona y 84 obviamente va a funcionar aún mejor le damos sombra o incluso cazador y es bastante bueno 44 portugués no está bien se me hace se me hace bueno pixel buena energía dribbling no es el mejor la defensa es decente pases está bastante bien creo que esta carta es un medio centro defensivo sí o sí y con con las características que tiene sombra podría funcionar o incluso como cazador para hacerlo subir pero tendríamos que verla la 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 este el real la agilidad siento que no le va a dar y si le damos motor 76 77 como que muy muy me no me gustó mucho el señor edwards es una carta o relativamente barata tiene buena energía 85 está bastante bien muy muy buen ritmo dribbling no le vamos a pedir nada entonces creo que esta carta le vamos a dar marxman de day y creo que puede funcionar bastante bien alto bajo en liga portuguesa el problema es que en esa posición tenemos al señor corona no sé si sea buena idea desplazar al señor corona por este señor entonces el señor de brain obviamente va a ser útil la mejora con la carta 4 de 80 80 me agrada más porque le damos cazador este no es sombra para nada 54 no tiene todos los tres correctos esta carta probablemente sea meta pero tendría que ver cómo sé cómo se mueve porque el señor de brain nunca ha sido muy muy ágil el señor carlson una carta para correr le damos cazador y podría funcionar el problema es un tanto la nacionalidad y la liga pero no se ve tan mal jiménez no ser mexicano pasa a ser uno de mis objetivos 41 mil monedas está bastante bien creo que esta carta lo tiene que recibir sí o sí motor pasa está bastante bien dribbling se tiene que mejorar en la cuestión de la agilidad y el cuestión del dribbling al ser 34 puede funcionar tiro con el pie externo tiene con la parte externa creo que está yo que puede funcionar en cuestión de mejora no no juegue le suben 23 en aceleración nuestra carta está bastante bien como delantero se ve decente y obviamente el señor ven ya ver que es meta tiene una mejora de 7 en energía y eso le hace bastante bien tocar te es meta le damos cazador y que más le pides al jugador pero bueno es una es un preview bastante bastante sencillo recalco creo que cartas muy buenas o creo que cartas tops van a ser ven ya ver de brown renato sánchez y a tal con jugadores que me pueden lo siento como que de baja de bajo impacto que es eduars eduars va a ser usable ok meta ven ya ver de brown renato sánchez y a tal utilizables a ver esperen déjeme checar este sancho hombre probablemente el señor carlos también sea meta utilizable es el señor eduars el señor jiménez screener cramarich e incluso hasta carlson puede ser utilizable el que no me agrada mucho es el beatzel como que lo siento muy lento para lo que es pero bueno es un preview bastante rápido no quiero alargar esto y bueno es lo que pienso hacer que de los jugadores vamos a ver qué es lo que ofrecen de hecho que hay un jugador que es gratuito voy a tratar de sacarlo probablemente no juegue fut champions pero bueno nos vamos al siguiente